hola hola todos y todas bienvenidos de nuevo a mi canal a su canal a su casa yo me llamo beata y si el día de hoy quiero hablar con ustedes sobre la basura unos meses después la otra vez yo recuerdo que si les gustó bastante el vídeo les interesó digamos así porque hubo muchas visitas en ese videíto y a mí me gustan estos vídeos porque me parecen muy útiles uno comparte ya su experiencia muy bien basada digamos en todo lo que uno vivió con cierto producto digamos así y ya uno sabe mucho mejor si lo vuelve a comprar no lo vuelve a comprar y todo esto así que tengo aquí una bolsita entre comillas bolsita bueno si es una bolsita pero está llenísima la de báfamo box esta vez está llenísima de basura así que si les gustaría ver a este videíto escuchar mi opinión sobre los productos que he terminado últimamente obvio que debe este vídeo quiero que sea así como un poquito bueno quería que fuera un poquito casual por decir por eso me puse mi playera que mi mamá me hizo el favor de enviar es de hace años esa playera tiene hace años este desde un festival de la canción pero bueno obviamente mi maquillaje no es muy sencillo no muy simple así que medio glamourosa medio sencilla el día de hoy pero bueno entonces este la basurita que tengo hoy o bueno los productos terminados este son los que he recordado guardar no y este algunos pues yo decidí no guardarlos este porque ya los he enseñado tres miles de veces otros pero quizás son los tiré tal vez se me olvido todo lo que sea y bueno entonces vamos a primero a mostrarles este shampoo de head and shoulders este es con florecitas así como moraditas dice nutrición profunda todavía le queda como por acá pero ya no quiero guardarlo para la próxima vez y este shampoo me gusta mucho viene el tamaño más grande y creo que más chico también este es de 375 mililitros y si tienen problemas de caspa como yo que la empecé a tener no sé unas semanas después de que nació mi hija este este shampoo es muy bueno al menos a mí me ha ayudado muchísimo y éste ha probado este y aprobado el que es pues por decir natural no sé que no tiene ni flores ni olores ni nada por el estilo y son los que me han funcionado he probado el de café me parece granos de café o cosas así ese no me gustó tanto sentí que resecó mi cabello pero éste es genial y ya viene espero que este vídeo no sea de 45 minutos así que voy a tratar de hablar lo más rápido posible y bueno siguiendo con el tema de los shampoos tengo esta botella de l'oreal del shampoo el vive arcilla purificante de 400 mililitros hay diferentes shampoos de esta línea y éste o sea de repente llega el momento que cuando dices este quiero ya cambiarte de shampoo no sé intentar otra cosa ya llevo un año con el mismo mono y pues este fue el caso pero sinceramente a mí no me gustó me empezó a resecar de nuevo el acuerdo cabelludo y éste y a sacar caspa así que lo terminó usando para lavar seguimos con los productos de la ducha por así decirlo y tengo estos dos productos bueno tres productos también este de freeman a la la mascarilla y el exfoliante a 12 1 1 digamos así de cómo se llama esto de de carbono de carbón más bien este y bueno entonces ahora seguimos con este producto siguiente producto de la ducha del baño como quieran llamarlo esta mascarilla y exfoliante de la marca freeman de carbón y de azúcar y este me gusta tengo otro frasco en uso y ahora que estoy viendo todo bueno lo que estoy enseñando tengo muchos frascos o bueno muchos empaques que son de plástico y el problema que tenemos con el mundo con con todos los envases de plástico realmente no sé las marcas deberían de ya empezar a buscar otra forma no de empacar las cosas pero bueno si a mí me preguntan si me gusta si me gusta este no limpia a profundidad porque yo uso esto para exfoliar mi piel no tanto como mascarilla y me la deja suave y todo pero si necesitan una limpieza más profunda pues solamente con un este con un especialista yo diría y también tengo estos dos productos para los pies de la misma marca freeman uno es de de limón con no sé qué hierbita sage no sé cómo se llama en español esto y otro es de coco con lima bueno en méxico esto es limón y esto es lima según yo sé o así me han dicho pero bueno este este me gusta más este lo compré solamente porque me gustan cosas con coco y este y siento que este hizo más efecto digamos así este mes mis pies mis talones más que nada se hicieron más a veces con este que con este con este así como que no no vi ningún cambio digamos con este sí después de unos cuantos usos sí sí que si me preguntan a mí cuál yo les recomendaría es este y de hecho creo que cuesta más barato que este de coco no sabría decirles ahora porque pues ya llevan un rato conmigo pero me gusta más el digamos que el del empaque amarillo último producto de mi ducha yo creo bueno al menos el que estoy viendo ahora es muy este también se puede incluir verdad también tiro no es de la marca en la que o sea de la bolsa digamos así pero pues tiro una cosa de estas y también voy a tirar y ya tiene siglos conmigo de peter peter thomas roff este exfoliante también a facial de 250 mililitros es de de fresa y si me gustaba me dejaba la piel suave lo que no me gustó de este producto es que es el olor se supone que huele a fresa y si huele a fresa pero muy artificial un poquito y me llegó a ser molesto digamos así como pueden ver no termine quedó muy poquito y venía en un set no sabía decirles cuánto cuesta la botella sola pero venía en un set que ya no recuerdo que otras cosas estaban ahí en ese set y creo que mi esposo me regaló esto pero éste se consiguen se fueron por si les interesa pero sinceramente el olor no me gustó mucho el producto como tal no está no está luego tengo estas dos botellitas de agua micelar una es de nivel nivel es de 400 mililitros simplemente tenía la curiosidad de probar porque siempre compro esta bueno hasta el momento había comprado solamente la de garnier que me gusta esta también tiene 400 mililitros en cuanto al costo me parece que cuestan más o menos lo mismo o a mí me costaron más o menos a lo mismo y sinceramente yo no sentí ninguna diferencia entre las dos pero puede que yo sea muy exigente porque hay gente que encuentra la diferencia rápidamente yo no vi ninguna diferencia entre estas estas dos aguas micelares así que compararía cualquiera de ellas y esta por cierto dice para pieles normales y está para todo tipo de pieles así que pues yo digo yo puedo comprar cualquiera de ellas y me funcionan igual de bien seguimos con fresquitos y saco este de l'oreal que este es desmaquillante bifásico que lo uso para quitar el maquillaje de los ojos y esté más que nada para las máscaras a prueba de agua porque pues agua micelar a mí personalmente no me queda el maquillaje y bueno las máscaras de pestañas y las que no son a prueba de agua aún así prefiero algo así o sea un desmaquillante bifásico porque como que con agua micelar se embarra todo bueno siento yo bueno esa es mi experiencia y viene en paquete de dos así que me falta un rasquito digamos otra botella que no he terminado bien en paquete de dos en en sam se vende en paquete de dos y pues a mí me gusta otro producto terminado que rara vez saco solamente porque este mi hija luego lo agarra de juguete y ya este ya fue no me refiero a la crema está de manos así creo que se la he sacado en los productos terminados pero no siempre lo hago está en la empecé a comprar por recomendación de christine game a que ya tiene las manos muy secas y siempre usa esta crema y le ayudan a la ayuda mucho y este y aquí dice realmente que es para piel seca y este me gusta mucho es hasta el momento la única crema que si ha hecho la diferencia en mis manos porque mis manos si las tengo secas y antes la conseguía en las farmacias san pablo ahora y desde hace un rato bueno desde que regresé creo que de lituania al menos este ya no no puedo asegurar les quedé en todas las tiendas pero al menos yo una vez si la compré en una de las tiendas chedraui así que pues quiero pensar que todas deberían de poder conseguirla y en cuanto al precio no sé si haya mucha diferencia o no mucha en cuanto a la farmacia y a la tienda pero si tienen las manos secas muy buen producto recomendado otro producto que prácticamente casi nunca enseño son a pestañas que se me están cayendo pestañas apostizas todas estas son de house of lashes es mi marca pongamos que favorita que no sé simplemente tiendo a comprar bastante seguido en su página mientras tengan el envío bastante accesible pues lo que 7 8 dólares o así como he pagado si se tarda el envío pero gracias a dios siempre me han llegado las cosas excepto una vez que el correo no me entregó lo que tenía que entregar pero bueno este les enseño cuáles son las que terminado o sea las que voy a tirar la basura las bombshell me gustan mucho obviamente están todas mugrosas y feas las dos es una de mis favoritas a podrán ver que realmente el estilo cambio muy poquito se parecen a las que traigo el día de hoy estas son tigres son más dramáticas por decirlo de alguna forma al final del ojo estas otras de bombshell estas tigres precisamente las que llevo el día de hoy también me gustan mucho y estas de neverland de la línea de la colección tinkerbell pues como pueden ver usadas una mil veces eran muy muy naturales por así decirlo muy ligeras muy cómodas lamentablemente era una colección y no les he podido comprar de nuevo así que bueno si vuelven a sacar un estilo parecido o la misma colección o lo que sea de seguro me las compraría en sí este en cuanto a estas cuatro bueno tres realmente porque no se repiten volvería a comprar todos los estilos ok sigamos ahora con los discos desmaquillantes o lo que queda de ellos hay que son las bolsitas aquí tengo de equate vienen son jumbo vienen 50 a piezas y dos bolsitas de estas una de zoom aquí vienen 100 piezas y si no lo recuerdo mal cuesta lo mismo lo que una bolsita de equate o alguna vez al menos es lo que pagué me gustan las dos siempre y cuando encuentro las de zoom compro los discos de suma los compro esos y también unos discos de tamaño normal por así decirlo de equate estos vienen 100 piezas eso es más que nada los uso para para los esmaltes para quitar los esmaltes de las uñas y me gustan para eso no se deshacen cuando los usaba para la cara este se deshicia más fácilmente tal vez por lo mismo de que uno echa tal vez un poquito más de desmaquillante en el disco que no se hace tono a lo que sea con lo que sea que ustedes se quiten sus esmaltes entonces los discos normales de tamaño normal los prefiero para las uñas y los jumbo para la cara y pues me gustan y miren voy a encontrar otra botella de champú del mismo champú de head and shoulders a para que vean que sí me encanta a otro frasco del desmaquillante de l'oreal no más que éste viene en una presentación a antigua vieja de antes digamos así en la botella anterior es la de ahora pero pues realmente funciona igual de bien o funcionaba igual de bien y he terminado esta acetona de beauty secrets la consigo en sal beauty supply viene en la botella de diferentes tamaños más grandes más chicas yo la que he comprado dos o tres veces ya es la de 473 mililitros y pues me ha funcionado para quitarme los espantes es que la volvería a comprar o la vuelvo y ahora vamos yo creo que con el maquillaje pero por si si encuentro otra cosa que no tenga nada que ver con el maquillaje pues ya se la estaré enseñando y bueno yo creo que es más fácil terminar en shampoos o cremas o cosas así más corporales digamos así productos corporales más que maquillaje y no sé a ustedes pero a mí me da muchísima felicidad y me pongo muy contenta cuando termino algún producto de maquillaje obviamente bueno no sé obviamente tal vez no pero para mí lo más difícil es terminar sombras tal vez o iluminadores y yo creo que nunca terminaré ni uno solo hay otros productos que son más fáciles de terminar como por ejemplo los a polvos y pueden ver que tengo dos frascos del polvo a coty airspun tienen mi reseña de este polvo los dos son del en el tono translucent extra coverage me gustan muchísimo y tengo uno en uso un frasquito un vasito como llamarlo en uso y uno todavía sellado así que vuelvo a comprar esto este producto al menos que tenga ganas de probar algo más otra cosa otra marca lo que sea pero este siempre creo que volveré a este producto ahora sí que me puse bien contenta porque ya obviamente no recuerdo todas de todas las cosas que he terminado porque las voy echando ahí a la bolsa o bueno iba echando y miren tengo tres frasquitos de bases terminadas todas mis favoritas sin ninguna duda todas las vuelvo a comprar de hecho he vuelto a comprar esta y creo no me acuerdo si esta también pero bueno esta de wet and wild photo focus en el tono nude ivory la he vuelto a comprar tiene mi reseña muy buena esta si la he vuelto a comprar pero no sé qué tan que hace cuánto tiempo la he vuelto a comprar todas las consiguen en méxico esta de catrice esta se compra al igual que la de wet and wild en tiendas bellísima mi tono es light beige o 0 10 el más claro que yo he encontrado también muy buena esta me dura un poquito más en mi piel mixta grasa que esta pero este tiene un acabado divino y una base cara no carita cara es esta de blanco también tienen mi reseña la tinta idol ultra wear mi tono es el 0 10 que no sé cómo se llame porque no tengo la cajita pero es el número 0 10 y este me encanta esta base yo no tengo a comprar muchas bases a caras o las que se venden por ejemplo en en sephora y este porque cuesta está a lo mejor 800 pesos o así pero realmente fue una buena compra una buena experiencia yo la compré por recomendación de nikki tutorials no compro todo lo que ella recomienda obviamente porque no todo me llama la atención y este y lo digo generalmente yo tomo la última decisión de si comprar algo o no al igual que ustedes deberían de hacerlo o sea no todo lo que ella diga no necesariamente van a va a funcionarle a todo mundo verdad gracias a dios a mí me funcionó de maravilla esta base me encanta y cuando pueda pues o cuando ya realmente tenga muchísimas ganas de volver a usarla de volver a tenerla la vuelvo a comprar así que las tres mis favoritas las tres este las volvería a comprar una y mil veces y este está dando muy recomendadas voy encontrando a tres a correctores en teoría son dos estos dos de maybellina de la línea fit me los dos son el tono 0 días yo creo sí estos tenían siglos conmigo los a terminé como pueden ver están vacíos yo necesitaría un tono más clarito creo que más clarito aunque no tiene lógica pero más clarito es el 0 15 y ese tono yo no lo he visto aquí este entonces este corrector si me gusta pero más que nada para puntitos a los granitos lo que sea manchitas más que para para la ojera digamos así y este me gusta realmente se lo recomiendo si me lo preguntan solamente que pues para la ojera yo quisiera un tono más clarito lamentablemente no lo he visto aquí pero bueno recomendado y otro corrector muy recomendado este se consigue en también tiendas bellísima el de maybelline pues en los supers no es este liquid camouflage de catrice como les dije este es el tono que tono es el 0 10 simplemente el 0 10 porcelain me gusta muchísimo es un corrector que seca rápido realmente es como les digo o sea lo aplicas es líquido pero a lo mejor por lo mismo de que seca rápido se hace como que es un líquido seco no sé no tiene el sentido a lo mejor pero un líquido seco o sea se seca rapidísimo este pero se extiende muy bien queda mate dura muy bien muy muy bueno y de hecho yo creo que cuesta menos que este así que este creo que todavía voy a tardar en volver a comprar y este de seguro este lo voy a volver a comprar una y mil veces y seguimos con los frasquitos no más les enseño que encuentro otros a tantos como pueden ver son productos que he vuelto a comprar una y mil veces porque pues me han funcionado otro producto terminado disculpen de cómo está pero se rompió en el camino es que este es ay bueno ya salió un poco de crema es una crema de de l'oreal nueva relativamente digamos así no la he visto aquí esta línea es de hydrogenios aloe vera y este esta es para piel normal y piel seca y pues me llegó así cuando mi mamá envió el último paquete y cambié realmente el pompa o sea el de de este frasco para otro frasco y mi hija de tanto jugar lo rompió así que creo que voy a dejar este a este dispensador y voy a usarlo porque realmente ahora tengo que estar abriendo el otro a fuerza y sacando pero bueno esta crema me gusta no más que recuerdo y bueno siempre 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 me ha olido esto huele a alcohol lo que no es muy bueno para la piel realmente y o sea contiene alcohol no solamente huele a alcohol y está bastante arriba no tengo la cajita hasta está bastante arriba entre los ingredientes no sé por qué y aparte teniendo en cuenta que es para las pieles secas esto pero para antes del maquillaje me gusta mucho porque es una crema muy ligera se absorbe realmente a muy bien si ustedes no tienen ninguna y como problema digamos con el alcohol este pues se la recomiendo aunque realmente aunque no tengamos problema con el alcohol o los del alcohol en los productos para la piel o cuidado a la piel realmente deberíamos de evitarlo así que bueno cuando termine el otro frasquito que mi mamá me hizo el favor de enviar no creo que vuelva a comprar ese producto o sea aunque ya lo pueda encontrar aquí porque por el momento ni siquiera lo puedo encontrar eso sí cuánto viene 70 mililitros esos 70 mililitros me duraron como unos nueve meses no no la usaba todos los días esta crema solamente cuando me maquillaba y no siempre me maquilló o sea no todos los días a veces puede que me maquille dos veces a la semana a veces me maquillo cinco veces a la semana una vez a la semana depende verdad pero este obviamente si ustedes la van a usar todos los días aún así yo creo que les va a durar mínimo seis meses porque no necesitan mucho con una como se llama un pump bueno dos tal vez se extiende muchísimo o sea no necesita mucha cantidad y sinceramente yo se la recomiendo pero tengan en cuenta que contiene alcohol que no es algo bueno digamos así y este tal vez no sería recomendable usarla todos los días y miren encontré de nuevo la cremita de neutrógena como pueden ver he terminado dos y luego también voy a tirar ya este frasco de aceite de la marca fresh ya hasta la cajita se puso fea de seabury moisturizing face oil muy buen aceite realmente ahora solo que ya subió de precio antes no lo he vuelto a comprar desde cuando pero viene así en este frasco si tienen la piel seca por ejemplo les puede gustar bastante yo teniendo la piel mixta no tuve ningún problema no lo usaba antes del maquillaje sino en las noches y este no sólo que ahora cuesta como 900 pesos y creo que antes me costaba 800 300 y algo tal vez ya no me acuerdo pero si pueden darse el lujo realmente muy recomendado y este obviamente vean más reseñas más opiniones todo esto yo sinceramente digo que muy buen favor una de las cosas que casi nunca terminan en mis terminados porque simplemente mi hija los agarra o los tiro a la basura son los bálsamos labiales y aquí encuentro sin tapita pero bueno este de carmex que no está mal pero me gusta más este de jack black que pueden ver lo he cortado de sabor naturalmente aumenta digamos así porque siento que este el efecto de este bálsamo labial es más duradero por así decirlo siento que este de repente hasta mientras lo tengas en los labios está comodísimo pero lo dejas de usar y se secan mucho los labios por así decirlo no sé pero obviamente este cuesta muchísimo menos que este tal vez 40 pesos no sé y este que se consigue en sefora cuesta 170 me parece así que bueno compran 34 otra vez bálsamos labiales de carmex este pero o sea no está mal pero el efecto está mejor de este y bueno ya lo he vuelto a comprar muchas veces este y este también antes lo compraba muy bueno aquí encuentro unos productos para los ojos este es el tinta line me parece se llama así de bisú muy usado y este yo creo que ya se secó por eso lo eche ahí es el tono 01 el tono negro también este delineador líquido de beach cosmetics está muy bien cuando llega digamos así las primeras veces y todo esto pero ya son dos veces me parece que me ha pasado ni siquiera lo puedo abrir que se sale y ya empieza o sea se sale digamos o sea está mal su empaque digamos así se sale la parte de la brochita y este y luego no la puedes meter bien y empieza a secarse y realmente lo poco que puedes usar es lo que viene tal vez en la misma brochita porque ya no alcanza el producto el que está por acá y este en sí está bien nomás que está muy mal su su empaque y también tiro ya este delineador negro de bisú simplemente es negro me parece que no tiene numeración tengo los dedos sucios este estos me gustan eso sí si tienen líneas o bueno arruguitas en sus ojos se corren demasiado pero en cuanto a pigmentación de estos delineadores ser los que yo he probado los colores los que he probado yo me gustan muchísimo son bastante accesibles solamente obviamente este se consiguen solamente en méxico al menos que alguien venda esos productos en línea y eso es todo de los ojos también encuentro este bálsamo bueno no bálsamo este brillo de de urbana que que alguna vez venía no sé cómo de regalo pero ya no huele muy bien ni siquiera lo usé muy bien igual y se lo de a mi hija para que juegue no más por por lo chiquito como ella me copia y trata de maquiarse maquiarse pero no les puedo decir nada sobre este brillo ni siquiera sé cómo se llama y voy a tirar ya dos brochitas a la basura dos de sigma la e10 que es esta así como pincelito las dos son para para el delineado y la e65 están sucias están ya de bueno están mal estado estas digamos que no me gustaron demasiado tal vez y aparte empecé a usar los delineadores ya más líquidos más que en gel digamos así y este me gustan las brochas de sigma estas no me gustaron bueno los últimos productos y esperemos que este vídeo no se haga de una hora ahora el último producto bueno uno de los últimos es este sugar lip polish de la marca fresh ya tiene mucho tiempo conmigo por eso lo tiro no lo he terminado pero ya no lo quiero usar en mis labios simplemente se me olvidó que lo tenía me gustaba mucho huele rico como se supone que es como medio natural no sé si sea natural natural este producto pero digamos que medio natural por lo mismo ya tiene mucho tiempo no quiero usar nada de esto en mi boca y este realmente me gusta obviamente está carito este producto pero está muy bien y pues nada dice que exfolia y acondiciona los labios y los últimos productos van a ser productos de uñas he terminado estos dos frasquitos de top coat de essence como lo llaman de gel nail polish top coat y me gustan mucho lo malo es que uno digamos que no termina por completo realmente el esmalte como a la mitad empieza a ponerse más espeso digamos así pero en sí este cuesta como 29 pesos a lo mejor en sí realmente cubre muy bien las uñas o sea les deja muy las deja muy brillosas digamos así o sea brillan bonito hace que algunas algunos de al menos de los esmaltes duren más en mis uñas así que muy buen producto solamente ese detalle que les acabo de mencionar y voy a tirar estos dos productos de bisu este ni siquiera lo he usado pero pues tienes y los conmigo endurezador fuerza diamante lo compré por pura curiosidad ni siquiera sé si tiene que estar tan lindo y también este top coat de bisu ese sí es agua y creo que así no estaba y también aceite botánico de almendras este me gustaba mucho pero finalmente lo dejé de usar y pues nada pues hasta aquí mis productos terminados de los últimos meses algunas cosas que digamos que ya eche aquí a esa bolsa porque pues ya están o sea ya la vigencia ya se acabó de esos productos no los he terminado como tal digamos pero ya no quiero usarlos por seguridad digamos así y este eso es todo en cuanto a mi basurita si ustedes han usado alguno de los productos que acabo de mostrarles y tienen tal vez otra opinión que la mía déjenmela saber o sea déjenmelo todo en los comentarios o tal vez si su opinión coincide también o sea su experiencia ha sido igual a la mía pues también todos los comentarios compartan este vídeo en sus redes sociales suscríbanse este su canal síganme en mis redes sociales denle me gusta al vídeo denle click en la campanita para que le siguen todas las notificaciones y que más comenten cosas bonitas y les mando muchas gracias y ahora se me acuerdan mucho y nos vemos en el próximo vídeo bye bye